En el caso específico este de Pedro Telechea, Pedro Telechea le entregó el cerebro de la empresa, toda la administración de pozos, contratos, operaciones, a la misma empresa que lo tenía para el golpe de estado del año 2002. Inocente, a estas alturas no puede haber inocencia, y menos esos niveles. Con pagos, con pagos hechos por licencias, por ejemplo, y no tenemos la licencia. Y una licencia de esa yo debo decirle a la gente que no vale 3 bolívares, o no vale 20 euros, o 10 dólares. Son millones de dólares. Millones de dólares. Poniendo en riesgo, en altísimo riesgo, la estabilidad de la industria petrolera. Nuevamente, allí el presidente ha sido muy firme, extremadamente firme, total y absolutamente inflexible. No permite ningún tipo de desviación. Está en proceso de investigación, ya la fiscalía así lo está haciendo. Y el gobierno nacional ha hecho lo que le corresponde. Si esto ocurriera en un partido político, en dirigentes de partidos políticos de oposición, silencio. Un partido político, sociedad de cómplices, sociedad de cómplices. Una investigación profunda en PDVSA. Desafortunadamente, bueno, hay que revisar métodos. La revolución bolivariana está en constante revisión de métodos, de procedimiento, de ejercicio, de funciones. De ejercicio del poder. Del poder hablo de poder hacer. Y cómo lo haces. Y repito, allí el presidente ha sido muy claro, los organismos del Estado han sido muy claros, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Lamentamos profundamente, claro que sí. Lo lamentamos porque a nadie se le dio una responsabilidad para que entregue el cerebro de la empresa donde están al imperialismo norteamericano. Bueno, cabe destacar que esa empresa que tenía el control en el año 2002 es una empresa norteamericana. Es una empresa de los Estados Unidos. Y es la misma empresa a la cual le estaban entregando el manejo de la industria petrolera nacional. Imagínense ustedes para dónde íbamos. El agujero a dónde íbamos a caer. Se estaba preparando otro 11 de abril para la investigación. Se está llevando igual a altísimos niveles técnicos y profesionales. Y no hay... La derecha, por supuesto, sorprende, sorprende. Que cada vez que la revolución actúa, el sistema de justicia nacional actúa, la derecha venezolana sale en defensa de estas personas implicadas en hechos de corrupción y de traición a la patria. Es muy sospechoso. Solo para el análisis y la evaluación de los venezolanos y las venezolanas que nos escuchan. Inmediatamente salen a decir secuestrado. Es raro. Es raro, ¿no? De gerente exitoso a traición a la patria. Todo, todo, todo forma parte. Si usted quiere infiltrarse en filas de un adversario, tiene que tratar de mimetizarse. Para poder actuar. Pero, repito, es parte de la investigación. El Estado venezolano condena absolutamente cualquier acción o hecho de corrupción. Y no solo condena, sino que perseguirá hasta las últimas consecuencias cualquier intento de traición a la patria. Y sin duda, entregar el cerebro las operaciones, la administración, los contratos de la principal industria del país al gobierno de los Estados Unidos implica implica un hecho de traición a la patria. No me corresponde a mí acusarlo, pero yo lo veo así. Y más si esa empresa es la misma del año 2002. La misma, exactamente. Que sigan, señores de la oposición, defendiendo lo indefendible. Que nosotros seguiremos adelante. Tenemos un compromiso con el pueblo. Tenemos un compromiso con la paz, con la tranquilidad. Con la tranquilidad. Aquí no somos chantajeables nosotros. El presidente no es chantajeable. No, no. Nosotros no somos chantajeables. Ni permitiremos ninguna acción de este tipo. Bueno, si no hay más preguntas...